¿Cómo explico yo esta mierda? Que sería tu intro esta de siempre de... ¡Muy buenas a todos chavales! ¡Esa no! ¡Esa te gusta! ¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal! Y hoy estamos con Boojer ¡Ey! Hoy vamos a hacer un challenge de food draft de cartas especiales Vamos a tener que sacar la máxima puntuación y ganar a Boojer en toda su cara Primero haremos la ida aquí en mi canal y luego iremos al suyo A ver, tenemos que sacar... ¿Tú lo tienes por ahí? Lo tengo por aquí Si sale IF, 10 puntos más en la plantilla Si sale Leyenda, 20 Si sale One to Watch, otros 20 Y si sale Scream, grito, 30 puntos más Resumiendo que yo haré un food draft mientras Boojer me está mirando el mío Y si yo saco un IF, son 10 puntos Y si saco un One to Watch o una Leyenda, pues son 20 puntos Y si saco un Scream, son 30 Luego se sumará todos los puntos e iremos al canal de Boojer Y el que gane, pues ya lo veréis al final del vídeo Empiezo y te voy a dar un... un Scream Un Scream para empezar 30 puntitos quiero Scream, no me sale ni IF Todo el asco, todo el asco Nooo, ni IF Ni 10, ni 0 puntos Delantero, dentro, va un especial Vamos Pipita, vámonos Vámonos Ya tengo 10 puntitos Porque solo me puedo quedar con uno No puedo coger dos One to Watch Hay algún extremo, one to watch No lo sé, pues sí, pues... No, no, no... Ay, qué rico ese Atsu como me gusta Un Scream, dame un grito No, no, tío Te está saliendo todo el asco, eh, tío Pero el asco ascazo, o sea, solo llevo 10 puntos Esto es un fallo de Atsports, que no... Oh, aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡Vamos! ¡Gol! ¡Cómete esa bulla! Encima Gullit más 20 Ya me empiezo a cagar, eh Pues caga... Oh, ay, ay, esto no Esto no lo mire Te voy a sacar Eh, Felipe Luis Scream Está, ¿no? Sí, hombre, sí está Pero no va a salir, eh Me da a mí que no, eh Pues va a salir ¡Mira! ¡En tu cara! ¡En tu... ¡Oh, no! Hostia, mira, es que me lo estás dejando difícil Que te cagas, eh ¿Cuántos llevo en total? 60, ¿no? Bueno, lleva 60, sí 60 puntazos Esto me está gustando, eh Aquí viene otro especial Nooo Como aquí es lo que podemos considerar como grito Porque en el campo está muy muerto La plantilla la estoy haciendo por hacer, la verdad No, estoy cogiendo por coger Pero yo lo que quiero es un especial ¡Me cago en mi prima ya! ¡Dame un especial! Cuyere, mira este grito Mira este grito Pero es que ni reluce ¡Venga ya! Yo te lo digo A mí, con que me salgan dos gritos ya te empato O sea, tampoco es tanta locura ¿En serio? Ahora mismo está sin la mierda Hombre, espérate Que a la mierda No, 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 no Me vas a dar Hombre, los scripts Creo que es difícil, ¿no? Que salgan Ya, pero a mí me van a salir Tú lo sabes, yo lo sé ¡Toma! ¡Manolas! Y encima en medio de ahí Que no pinta nada, en verdad O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Tú te harías hecho una manola, no? Con esto que me va a salir ahora Uy, es un titi como me gusta ¡No! Ni if, ni if Disco Ahora quiero un scream Por favor ¡Oh! Aquí viene, aquí viene ¡Oh, Ronaldo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Todo normalito! ¡Todo normalito! O sea, mira lo que me sale Y es que Aunque fuera Nani Scream Lo cogía Es que ¿Para qué quiero tanta potencia Si no No lo necesito esto? Te ha salido De Ronaldo barato Y Ronaldo normal, ¿eh? Ojo, ojo Y ahora Neymar Que no tiene ninguna carta especial Como Messi Y Ronaldo, sí Esto es inteligencia pura, güey O sea, aquí Aquí ¡Aquí! Tenemos un if Tenemos dos Vale por dos, ¿no? Me han dicho ahora A partir de Ni tres coña Bueno, diez puntitos Pillamos al Coleman Y qué mierda, tío Es que me vas a ganar Me vas a ganar Ya estamos con el victimismo, tío No te vengas abajo, tío Siempre arriba Siempre arriba Pero mira lo que me dan ¿Cómo quieres que me venga arriba con esto? Joder, Hazard, tío Qué gracioso eres, eh, güey El humor Pues toda esta ¡Vamos! ¡No! ¡Uy, qué bien! Ese capa, tío Lo quiero en mi vivo Tres, solo tres, tío Quiero un one to watch Un scream Al menos un scream No, no Pero esto está trucado Hay que hacer Reiniciamos el vídeo, Buyer Nada, nada, nada A mí me está gustando, eh Por mí que sigue así Estoy haciendo cuentas Y la probabilidad de ganarte No es tanta, eh O sea Dos gritos Un one to watch Y yo creo que ya estás, ¿no? Y no hemos dicho el castigo ¡Hostia! No hemos dicho el castigo Del que pierda Bueno, no hay castigo No hay castigo No, sí que hay castigo Bueno, ahora lo diremos Cuando acabemos Venga, va a ver si me dan ya Otro especi... Aquí, aquí Scream, scream, scream Scream La mierdísima No, voy a hacer el baile de la victoria ¿Eso qué es? El baile, tío, de TV ¿No te sabéis el baile de TV, tío? No Vamos a contar ¿Qué es lo que le pasa al perdedor de este reto? Antes de ir a tu canal A ver cómo se acaba esto Vamos allá ¿Qué es lo que era? Que no me acuerdo El perdedor del reto Tiene que dejar su Twitter al otro Para que le ponga el tweet que quiera O sea, puede Twitterarle lo que quiera Cualquier cosa O sea, pensar La de barbaridades que se pueden liar Y Robert, me da a mí Que tu Twitter va a estar en mis manos No, no, no me seas malvado A ver Vamos ahora Para el canal de Buller Y si pierdo No sé qué coño me pondrá Buller Pero espero ganar ¿Cuántos puntos tengo en total? 80 puntos 80 puntos, Robert Con 80 puntos vamos al canal de Buller Likes out si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y comentar abajo todo lo que queráis Un saludo Y nos vemos ¡Pam! ¡Pim! ¡Para! ¡Pim! ¡Pam! 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 ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¡Ahí estaba! ¡Oh! 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 ¡Oh!